El hígado graso es cada vez más común en todo el mundo, especialmente en los países occidentales y es la forma más común de enfermedad hepática crónica. Los principales factores de riesgo son la obesidad y la diabetes tipo 2, aunque también se relaciona con el consumo excesivo de alcohol. Acompáñenos a conocer más de este tema en la siguiente entrevista. En Doctor en Casa estamos junto a la doctora Javiera Salvador, ella es nutrióloga, nos acompaña hoy día en el programa para hablar de hígado graso. Gracias Javiera por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, claro, por la invitación. Javiera se habla harto de hígado graso, hay muchas personas que se asustan con esta patología. Hoy día contigo queremos que las personas entiendan por qué se puede llegar a tener hígado graso, una enfermedad silenciosa, pero que puede producir graves daños a la larga en nuestro hígado. Bueno, ¿te parece que partamos conversando un poquito de cómo se empieza a producir el diagnóstico de esta enfermedad? Sí, mira, la verdad es que, contrario a lo que mucha gente cree, el hígado graso es completamente asintomático, no del abdomen, no hay ningún tipo de síntoma salvo cuando ya deja ese hígado graso y pasamos a la siguiente etapa y se, en el fondo, se convierte en una enfermedad mucho más rara. Y ahí ya tenemos síntoma, ahí llegamos absolutamente tarde. Pero, en el fondo, lo que ocurre es que cuando tenemos exceso de grasa, en el fondo, esta se empieza a depositar en lugares fuera del tejido celular subcutáneo, que es como la grasa visible, y dentro de eso se empieza a depositar intraabdominal, junto a algunas vísceras, y se empieza a depositar en mayor medida en el hígado. Entonces, se empieza, de alguna forma, a reemplazar las células del hígado o hepatocitos por tejido adiposo y, por ende, se empieza de a poco a perder su función. Exacto. Ahora, ¿quiénes son las personas que están más predispuestas a poder tener el hígado graso? En general, las personas obesas, pero hoy estamos viendo como una subpoblación específica que son personas que no tienen obesidad por índice de masa corporal, pero sí tienen una obesidad abdominal, o tienen un poco de sobrepeso, pero tienen, en el fondo, la obesidad más acentuada a nivel abdominal. Entonces, claro, el perímetro de cintura aumentado, personas que son como delgadas, no sé, pues, extremidades delgadas, la cara delgada, pero tienen mucha grasa depositada intraabdominalmente, y son personas que tienen, en general, una alimentación que es desbalanceada, que son sedentarias, que tienen hábitos nocivos, como, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, y también hay otro grupo de personas que consumen medicamentos de manera habitual que pudieran provocar hígado graso. Importante, tú partías señalando que el hígado graso, ¿no es cierto?, puede empezar a complicarse cada vez más y puede llegar a un daño hepático importante. Y acá quizás poder aclarar un término que es el concepto de cirrosis, ¿no es cierto?, que es el daño definitivo final de un hígado. La gente tiende a asociar la cirrosis con el alcohol, pero tenemos que, y me gustaría que lo aclaráramos juntos, que existen otros tipos de cirrosis, no solamente la alcohólica, hay una cirrosis no alcohólica, y de hecho, el hígado graso puede llevar a esta cirrosis, que es una cirrosis grasa, ¿no? Así es, en el fondo lo que partimos es con hígado graso, que es una condición que es absolutamente reversible, se puede diagnosticar fácilmente con un examen que es poco en vacío, como una ecografía abdominal. Lo más importante ahí de los médicos es que tengamos un alto índice de sospecho, o sea, que si vemos una persona que tiene más obesidad abdominal, o que tiene obesidad, o que tiene algún tipo de hábito nocivo, ir y buscarlo dirigidamente con ese examen. O ya que las personas están cada día más informadas, a lo mejor pedírselo a su médico de cabecera para poder diagnosticar esta enfermedad. Y lo que ocurre es que, claro, empieza a depositarse tanta grasa que el hígado empieza a disminuir su función, se empieza a inflamar, se produce fibrosis, y el hígado pasa de ser un órgano inflamado a un órgano de pequeño tamaño, fibrótico, y empieza ya a tener cirrosis, que se iría en distintas etapas y todo, y ahí ya la condición deja de ser algo reversible. Y en el fondo, muchas veces diagnosticamos esto, y claro, son personas que no tienen un gran consumo de alcohol, pero sí, por ejemplo, alcohol una o dos veces a la semana, y que tienden a ser bien nocivos, sobre todo las mujeres, que son metabolizadoras mucho más lentas del alcohol, y es algo que puede precipitar y acelerar el daño del hígado, y con un consumo que puede ser no tan grande como, en el fondo, para lo que uno se imaginaría que pudiera tener cirrosis. Javiera, para las personas que nos están viendo hoy día, y que tienen el diagnóstico de esto, ¿no?, de hígado graso, ¿qué consejos les podemos dar para poder manejar? Yo sé que tienen que tener un nutricionista cabecera, tienen que tener un doctor, ¿no es cierto?, que esté tratándole, que esté dándole las indicaciones, pero desde esta plataforma, que es una plataforma educativa, ¿qué consejos les podríamos dar a las personas que no nos ven? Yo creo que lo más importante es tener una alimentación saludable, y que si tenemos exceso de peso, nos lleve a bajar de peso, y en segundo lugar, y que van siempre de la mano, hacer ejercicio, ¿ya?, el ejercicio es súper importante para poder, en el fondo, mantener un peso saludable, y evitar que se sigan depositando adipocitos o células de grasa en el hígado, ¿ya? Otra cosa que es importante es evitar los hábitos nocivos, como mencionaba antes, evitar el consumo de alcohol, evitar el tabaco, que también provoca inflamación y pudiera acelerar el daño hepático, y por otro lado, consultar con un médico, porque hay algunas cosas como vitaminas que se pueden ocupar para, de alguna manera, detener el daño, revertirlo, y también hacer un seguimiento para ir viendo cómo está el hígado, qué tan inflamado está, y cómo está la función del hígado. En eso, claramente, el tema de la alimentación y ejercicio es relevante, es fundamental. Es el tema del tratamiento. Sí, hacer también un llamado a las personas que tienen patología de tipo crónica, sobre todo metabólica, es decir, por ejemplo, diabetes, del control de la diabetes, de no salirnos, obviamente, de todas las indicaciones que el doctor nos da, que son enfermedades que, lamentablemente, reman en contra. Hoy día, la obesidad se ha transformado en un problema de salud público en el mundo, y por sobre todo en Chile, en salud, obesidad infantil, obesidad de adultos. También hacer un llamado, ¿no es cierto?, a las familias de empezar a controlar esto de temprano. Claramente, nuestros hábitos de alimentación se van traspasando a nuestros hijos. Esto no se hereda, se ve, nuestros hijos, ¿no es cierto?, los adolescentes, los jóvenes, ven cómo hemos comido a los adultos, y esto es importante educarlo a nivel de las familias, ¿no? Es súper importante, y por otro lado, antes si creía que esto era una patología solamente del adulto, hoy vemos escolares con hígado graso. Ahí me ha tocado ver escolares también de 10, 12 años que ya han desarrollado diabetes, que, en el fondo, si ya tenemos hígado graso a esa edad, o ya tenemos diabetes a esa edad, en realidad el pronóstico no es muy bueno, hay que intervenir de manera agresiva y precozmente, porque son enfermedades que si se dejan sin diagnóstico o sin tratamiento, solo van a progresar y generar personas con cirrosis a los 30 años, 40 años, que es muy joven, en el fondo, son enfermedades que tienen asociada mortalidad, otros riesgos, es algo que es muy peligroso, y a mí me pasa que yo trato muchas personas que tienen obesidad y que nunca se imaginan que por el hecho de tener hígado graso, pueden tener cirrosis a mediano plazo. Así que es súper importante que tengamos conciencia y que también los médicos sepamos educar en torno a estas enfermedades y que se sepa que son, uno, reversibles en etapas tempranas, y dos, que se pueden prevenir. Doctora, muchísimas gracias, Jaira, por estar hoy día con nosotros en el programa y ayudarnos a educar a todas las personas que nos ven de Arica hasta Punta Arenas y además por nuestras redes sociales en el resto de Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, Jaira. Muchas gracias a ti y a todos por la invitación. ¡Gracias!